¿Qué es la Comisión de Seguridad de la Comisión? Desde el Ministerio de Gobierno y desde la Secretaría de Seguridad y Justicia de compartir con los integrantes el plan como para que a partir de allí pudiéramos intercambiar y trabajar en conjunto. De modo que hoy logramos el objetivo, creo que es más que trascendente el hecho de poder estar intercambiando en una comisión como la de seguridad de la legislatura, la Interpoderes, bueno, las propuestas, las visiones, en este caso nuestro plan, para no solamente enriquecerlo desde la mirada de los otros poderes, sino también trabajar en función de las directrices que marcamos y de la necesidad que tienen rionegrinos y rionegrinas de que nuestro trabajo de frutos. ¿Hacia dónde apunta o cuáles son los ejes fundamentales de este nuevo plan de seguridad que comenzará a desarrollar la provincia de Rionegrina? No es un nuevo plan, es el mismo que hace unos meses pusimos en marcha, solo que en la medida que va rodando, va encontrando entonces profundidad, definiciones, las acciones empiezan a realizarse. Entonces este plan tiene 6 ejes, el primero tiene que ver con el gobierno político de la seguridad, entendiendo que es imprescindible convocar el gabinete provincial integrado por todos los ministerios, Ministerio de Desarrollo Social, de Salud, de Educación, de Obras Públicas, por supuesto la Secretaría de Seguridad y Justicia en el marco del Ministerio de Gobierno, integrando este gabinete que tiene por disposición de la ley 4.200 la función de articular las políticas públicas para dar una respuesta interagencial a la problemática de seguridad. Por otro lado, pusimos en conocimiento de la comisión una serie de encuentros regionales, las 6 regiones que tiene la policía de la provincia de Rionegros junto con las regiones municipales, un conjunto de encuentros que nos aproximan a la Secretaría de Seguridad y Justicia, a cada uno de los municipios para por un lado dar respuesta al planteo, a los pedidos que nos han hecho en relación a mejorar lo que es la gestión local de la seguridad, a celebrar convenios, a capacitar a los consejos de seguridad y ponerlos en funcionamiento en muchos de los territorios, a ir armando las mesas barriales. Estos encuentros, estos 6 encuentros terminan con la constitución del Consejo Provincial de Seguridad Pública, que es la otra herramienta que por ley 4.200 estamos obligados a constituir y que indudablemente va a ser una herramienta para trabajar y mejorar en conjunto los alcances de este plan. En ese sentido es importante comunicar también a los rionegrinos y rionegrinas que hay dos leyes que es importante sancionar. Una tiene que ver con la reforma de la ley orgánica de la policía, la otra tiene que ver con trabajar el nuevo código de procedimiento penal. Ambas forman parte de un conjunto legal, un marco legal que nos va a permitir mejorar sustantivamente el funcionamiento de las agencias de seguridad propiamente dichas y avanzar fuertemente en la construcción de esta seguridad pública y desde este modelo que nosotros sostenemos. Gracias por ver el video.